El director del hospital de Guaraz, Edgar de Paz, Salazar, informó del incremento de los casos de la gripe de la influenza H1N1, que han llegado ya a 26 en los últimos días. Tenemos 26 casos de influenza, 4 están hospitalizados, prácticamente solamente ya como un mes falleció una sola persona de 17 años. Justamente por eso nosotros estamos trabajando a través de un plan de contingencia que tenemos, un plan de trabajo que lo hemos elaborado para dar una atención oportuna, eficiente y activa a todos los pacientes de la América. De Paz explicó que las personas atendidas en el nosocomio guaracino con este mal provienen de otras regiones del país. Así mismo exhortó a la población a tomar en cuenta las recomendaciones de salud para evitar que se siga propagándose la gripe de la influenza en la región. Sí, nosotros hemos sabido que ustedes han sido portadores prácticamente del mensaje que nosotros tenemos que darle a toda la población, como lavarse las manos, no automedicarse, y ir a un centro hospitalario que está en la salud cuando está un poco dedicado a la salud. Pero parece que la población está haciendo caso mismo. Pero no tenemos muchos casos, porque tenemos 94 casos que han sido vistos acá en la hospital, sospechosos, y solamente son 26 casos que se están presentando.